2 y 23, el huevo, hablemos de huevos mejor. Hablemos pues, ¿no? Hay gente que tiene huevos. Sí. ¿Por qué? Porque el huevo es muy rico en proteínas. Está presente en muchos platos. Pero hay toda una suerte de rumores. ¿Por qué se ríen cuando hablo de huevos, ah? Hay una suerte de rumores si tienes que comer uno, dos, tres, cuatro, cinco, si tienes que comer revueltos, pasados, fritos, estrellados, en omelette, ya. Con clara, sin clara, no, con clara no. Sin yema, con... Nadia, todo un desbarajuste. Miren, yo creo que es uno de los mejores alimentos, indudablemente, pero vamos a ver este informe. Un especialista analiza, por supuesto, el uso diario del huevo en la dieta. En el desayuno y en el almuerzo, hasta en el postre. En nuestro trago, bandera, en cremas y hasta para el cabello. El huevo, alimento rico en proteínas, está presente en muchos platos y productos que usamos diariamente. ¿Quién no ha disfrutado un pan con huevo frito en el desayuno? ¿O ha almorzado un rico ají de gallina acompañado con un huevo zancochado? Y es que su uso en la cocina es infinito. Por ello, nos preguntamos, ¿qué tiene este alimento que lo convierte en el rey de la cocina? Y que ha empujado hasta el propio congresista, Kenji Fujimori, a emprender un negocio con su venta. Bueno, el huevo es un excelente alimento. Nos da a través de las claras proteínas de alto valor, que quiere decir que se absorben muy bien y que son proteínas completas. Y a través de la yema tenemos también grasas que nos van a beneficiar. Por otro lado, tenemos vitaminas del tipo A y D, sobre todo en el huevo, que son buenísimas si vienen en la yema. Y tenemos vitaminas del complejo B, sobre todo en la clara. Entonces, tenemos un alimento súper completo. Solo las claras y no las yemas, solo niños y no adultos, son preguntas recurrentes que nos hacemos a la hora de consumir este alimento tan versátil. Un conflicto que no tiene mucha luz para las claras, pues los expertos indican que puede comerse de forma ilimitada. Otra es la situación que se vive con la yema, pues se le ha creado una mala fama por lo que contiene. Como le indica la nutricionista Melisa Paz. El problema es el exceso, tanto en niños como en adultos. Lógicamente, si un niño también come bastantes yemas a la semana, lógicamente también puede tener problemas de colesterol. Por ejemplo, se trata de una persona que no consume muchas carnes rojas, puede comer más de tres a cuatro huevos yemas a la semana, porque lógicamente su dieta casi no va a tener ningún tipo de grasa saturada. Entonces, ¿por qué no debemos tenerle miedo al colesterol del huevo? Si bien tenemos grasas saturadas, como las de todos los animales, que a veces tratamos de reducirlas en la dieta y colesterol, el huevo tiene la virtud, por decir así, de que ese colesterol no sea asimilado por el cuerpo como el de, por ejemplo, la grasa del cerdo. Copiar las dietas de otras personas o acudir a internet para saber cómo consumir este producto es caer en un error garrafal, pues el régimen de alimentos que necesita cada ser humano no es el mismo. Disfrute sin miedo de este alimento tan rico y completo, y que proviene no solo de la gallina, pues los hay de codorniz, pavo y hasta de avestruz. Alimentos que nos darán buenos resultados, siempre y cuando vayan de la mano de un especialista. Bueno, ahí está, el huevo tiene que estar presente, por supuesto, con muchas variantes, y un hombre que se mantiene recontra bien, aunque pasan los años, es Jimmy Santi, tiene 71 años. ¿Es correcto? Es correcto. ¿Y usted come huevos? En esta dieta que últimamente me han dado, no. Antes sí. ¿Y cómo te mantienes también? Ejercicios, dietas, y aparte... ¡Ya, voy a la pausa! ¡Ven a ver la pausa! ¡Gracias! Tiene que hacer una lucha muy seria, ¿ya? ¡Por nuestra felicidad! ¡Y que se llegue a realizar!